Buenas tardes, señor Torroga. Gracias. Le digo buenos días. A ver, ¿nos puede explicar si en Hispanner había un procedimiento interno, un procedimiento que tratara las averías repetitivas, como fue el caso este de Hispanner? Sí, como le he comentado, los cupones que son los cupones que escriben en los libros, en los technical notebook, esto se enviaba por FAS, se enviaba a un departamento, un departamento de MCC, y este departamento los colgaba en un sistema informático para tener acceso a ellos. Cuando una avería, no le puedo decir ahora mismo si eran tres o cinco veces se repetía, automáticamente saltaba un caución, de tal manera que alertaba a los distintos departamentos de que una avería se había repetido tres veces. Y sobre eso, los departamentos correspondientes miraban qué tipos o qué acciones había que tomar. Vale, o sea, que se analizaban las averías. Sí, claro. ¿Y se realizaba el troubleshooting? Por supuesto. Bien. Entonces, ¿cuáles eran los procedimientos de mantenimiento ante una de estas averías repetitivas? Pues como le comento, en esas reuniones que le he hecho inicialmente en el trabajo programado, cuando había una avería repetitiva de dos o tres veces exactas, esto se estudiaba por parte de Ingeniería, por parte del MCC, y se llegaba a una conclusión y en estos informes que le digo diarios del Daily Work Program, lo enviaban a nosotros, a la base que correspondiese, no a Madrid, me refiero a cualquiera de las bases donde paraba el avión. Y se tomaba la acción que Ingeniería creía que era conveniente hacer, tan por un cambio o un chequeo, lo que le fuese ahí. ¿La MEL establece que se quitara el circuit breaker, el disyuntor? La MEL, es que esto son interpretaciones, ¿no? Sobre el circuit breaker y sobre esto, lo que dice es que un sistema se considera inoperativo cuando no cumple alguna de las funciones para las cuales ha sido diseñado. Entonces, en el caso de la RAT, no digamos que para una de las funciones que estaba diseñado no las cumplía, puesto que calentaban tierra. La MEL no dice eso. La MEL se aplica en puntos y es lo que se hace. Es decir, que lo que hemos dicho hasta ahora, que también lo que dicen los órganos periciales, perdón, el informe de los órganos periciales, es que la MEL no estaba clara, inducía error y tampoco... Yo sobre esto no puedo pronunciarme porque no lo sé. La MEL, nosotros trabajábamos con ella y hay distintos departamentos que controlan estas cosas. Ya, pero si hay una MEL que es para consultar cuando hay una avería o un error o algún problema y resulta que los técnicos no entienden la MEL, no saben... No, no, el técnico sí que entiende la MEL. El técnico interpreta la MEL. ¿Interpreta la MEL? Claro. Y luego, porque se lee literalmente lo que pone y esa interpretación se comenta con el comandante, que es lo que dice la MEL. No sé si ustedes han visto un MEL. Pues en un MEL te dice lo que la avería, el número de días que puede estar o el tipo de categoría que tiene y la solución que da. Vale. Pero y entonces, porque antes esta avería, que se repitió el 19 y el 20, los técnicos que la llevaron a cabo dieron distintas soluciones. Porque es que la avería no era la misma. Los síntomas eran totalmente distintos. El día 20, el síntoma era de alta temperatura en la RAT. Y el día 19, si usted se refiere a ello, era un problema del Thrust Rate System. O sea, no era lo mismo. Y en Barcelona se chequeó el sistema de RAT, se chequeó de acuerdo al maintenance manual, todos los puntos, y en ese momento no falló nada. Entonces, recibían, o sea, que entonces los técnicos recibían la formación correcta como para solucionar este tipo, para interpretar la MEL y solucionar este tipo de problema. Sí, sí. Bien. Es decir, que se podía haber despachado el avión sin desconectar el Circuit Baker, tal y como decía la MEL. Lo que le he comentado anteriormente, lo que de un sistema se considera operativo o inoperativo, depende si falla una de las funciones para lo que está diseñado. En este caso, la MEL contemplaba la posibilidad de que la RAT no calentase en el aire. El problema es que el sistema estaba inoperativo porque calentaba en tierra. Exactamente. Entonces, una vez que se analizó el problema, se le comentó al comandante cuál era el problema, se despachó de acuerdo a la MEL, del capítulo 30.8. ¿Pero quién decidió desconectar el disyuntor? Pues supongo, supongo que yo no estaba. Fue un acuerdo. O sea, al comandante se le propuso una acción y el comandante la aceptó. Queda dicho. En el momento del accidente, ¿quién ocupaba el puesto de base de Madrid? ¿El jefe de mantenimiento? Sí. ¿El cuerpo de base? Bien. Según yo tengo entendido de la información que hemos podido recapilar, el jefe de base es el encargado de controlar el listado de elementos inoperativos con los que puede salir o no un avión. Vamos a ver. Una puntualización. En Madrid no había ningún jefe de base. Por tanto, sí, estaba un jefe de mantenimiento, no un jefe de base. Porque las funciones de jefe de base vienen en el MOE. Si usted ha sacado esa información del MOE. Sí. Por eso mismo le digo que es que no eran las funciones mías. En Madrid no existía la figura de jefe de base. En otras partes de España... Sin embargo, en el documento organizativo de la empresa sí estaba. Bien. Pero no estaba creada esa plaza. No estaba creado el puesto. Sí, sí estaba la plaza. ¿Perdón? Sí estaba la plaza. No estaba ocupada por nadie. Vale. Entonces, no había en Madrid. No, jefe de base no. Vale. Entonces, durante el proceso de instrucción, el juez imputó a tres directivos de la compañía. ¿No puede decir quiénes eran y el cargo que tenían? No lo recuerdo. Le puedo decir que yo estuve imputado, pero el resto de la gente no lo sé. Vale. ¿Tenía Hispanner capacidad para el análisis de todos los datos de la flota? Sí. Tenía. Es que en una de sus declaraciones, que quedó reflejado también en prensa, usted informó que el ordenador de Hispanner, el que recibía los datos y que estaba en Mallorca... No, no era yo. No sé quién... No he terminado de hablar. Ya, pero es que ha dicho que... Bueno, perdóneme. Disculpe. Bueno, pues durante unas declaraciones en la fase de instrucción, dijo que el ordenador, que se supone que recibía todas esas incidencias y que estaba en Barcelona, tenía y que era el que tenía que recibir y avisar de la avería repetitiva, tenía un virus. Por eso le digo que es que no he sido yo quien ha hecho esas declaraciones. No sé quién las hizo, pero puede estar segura que yo no he sido. Bueno, pero sabía... Usted sabe que... No, 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 yo lo desconocía. Desconocía que tuviera un virus. Sí. Y entonces, ¿por qué afirma que tenía capacidad para... Que es que no soy yo. ...para el análisis de todos los datos? ¿Quién? Usted lo acaba de decirle. Yo le pregunté. ¿El panel tenía capacidad para el análisis de todos los datos de la flota? Y me ha dicho que sí. Sí, así es. Pero yo, si el sistema funciona, está colgado, tiene un virus, yo lo desconozco. Creo que eso es una pregunta. Ya, pero si el sistema está colgado y da problemas, no puede dar el aviso de las averías. Si me ha gustado el aviso de las averías. Vamos a ver. Creo que no nos hemos entendido muy bien. Yo lo que digo es que Spanel tenía un sistema en el cual se colgaban los cupones. Y en ese sistema se accedía a distintos departamentos para poder seguir la trazabilidad. Si puntualmente un día ese sistema no ha funcionado, yo no lo sabía. Mi obligación era, en la base de Madrid, como jefe de mantenimiento, era de que una vez realizados todos los trabajos e inspeccionados, se enviasen por FAS a Palma de Mallorca. Y en Palma de Mallorca se procesaba todo eso. Y ahí es donde estaba el ordenador, supongo, y donde debería estar el problema. Pero mi declaración le aseguro que no ha sido esa. ¿Cree que este accidente y sus investigaciones cambiaron en algo respecto a las labores de mantenimiento de los técnicos de Spanel o de alguna otra compañía? Hombre, yo creo que sí. Porque la gravedad fue muy grande y muy importante. Y, lógicamente, esto sensibiliza a todo el mundo y hace que tienen que cambiar las cosas. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales y el tiempo transcurrido y por la información que vamos conociendo, ¿considera que, efectivamente, los procedimientos que seguía la compañía aérea en aquellos momentos eran los adecuados desde el punto de vista de la seguridad operacional? Yo considero que sí. Porque Spanel recibía, había auditorías de las autoridades y, si hubiese habido algún problema o alguna anomalía o algún incidente, pues las auditorías lo hubiesen detectado y tendría que ser corregidas por Spanel. Lo que está claro es que hubo problemas. De hecho, hubo varios incidentes. Terminó con este accidente. Ha habido problemas, porque lo han dicho todos los informes que se han hecho desde la CIA, que es un poco más suave, hasta incluso los órganos periciales. Usted, ahora mismo, me ha dicho que sí, que se tuvo que cambiar los procedimientos. No, no, no. Yo no he dicho eso. Usted me ha preguntado que si se cambiaron los procedimientos. Sí. Y yo he dicho que posiblemente sí, no lo desconozco. Lo que digo es que, ante un problema tan grave, un incidente tan grave como este, lógicamente las compañías y todo el mundo deben reaccionar. Es lo que he dicho. En aquel momento, Spanel estaba en un proceso de ERE. De hecho, cerró súbitamente en enero del 2012. Y podría decirnos si el ERE afectó de alguna manera en que se realizara o no los cambios necesarios para que se pudiera tratar esta avería del MD-82. Lo que le he comentado, la parte que yo conozco, es que la parte de mantenimiento, en la parte que yo puedo responder de la base de Madrid y en el resto de las estaciones o bases igual, los técnicos de mantenimiento, con independencia de si había un ERE o no ERE, trabajaban con todas las garantías y aplicando los medios que tenían disponibles, el maintenance manual y otros manuales. Muchas gracias.